Música Bueno, elegí el programa de enfermería porque tiene un enfoque humanístico porque hace que veamos el paciente de una forma más holística por eso elegí el programa, se ve al paciente no solo como un paciente se ve también como un ser humano que siente, que tiene necesidades que está asustado porque lo van a atender personas que él ni conoce, lo van a tocar entonces es aprender a llegarle a ese paciente y poder transmitirle confianza el programa me abrió las puertas porque pude entrar a competir con personas de todo el mundo para poder hacer mi especialidad hice un posgrado en cardiología y una especialización en percusión la especialización en percusión la hice en el Ignacio Chávez en la Ciudad de México se trata de manejar una máquina que se llama máquina de circulación extracorpórea donde esa máquina entra a suplir las funciones de corazón, riñón, pulmón del paciente y lo mantienen con vida mientras le operan el corazón la persona que quiera estudiar enfermería primero tiene que amar su profesión tiene que estar seguro de que lo ama y que lo va a hacer con todo el amor del mundo y con todo el corazón que tiene también que tener unos conocimientos científicos que debe esforzarse mucho por ser el mejor y por atender de la mejor manera al paciente como si fuera su familia cuando entro a la sala de cirugía pienso en mi paciente en todo lo que tengo que hacer para que salga perfecto porque no tengo derecho a equivocarme lo más lindo de mi profesión es poder estar en contacto con los pacientes y poderles explicar qué es lo que va a suceder en el momento que entren a la sala de cirugía y decirles y explicarles qué función va a suplir una máquina para que salga mucho mejor los tipos de posgrados que hay para enfermería son tanto asistenciales como administrativos en los asistenciales existen posgrados en cuidado crítico, en urgencias, en percusión, en cuidado al paciente renal son un sinnúmero de posgrados y en administrativos pues muchísimos, hasta gerencias pueden llegar a tener les recomendaría el programa de enfermería de la UCM a una persona porque tanto llevan el conocimiento científico como humano por eso se lo recomendaría yo resumiría la carrera de enfermería en amor porque si uno ama lo que hace es el mejor